El miércoles, durante el curso de una cumbre celebrada en Estambul, los países islámicos declararon Jerusalén este capital del Estado de Palestina frente a la decisión de Estados Unidos en favor de Israel. La cumbre de la Organización para la Cooperación Islámica también invitó al resto de países a reconocer el Estado de Palestina y Jerusalén este como su capital ocupada, según expresaron en el comunicado revelado al final de la reunión. Los asistentes a la cumbre declararon nula y condenaron enérgicamente la decisión unilateral de Estados Unidos de reconocer Jerusalén como capital de Israel. Asimismo, la describieron como una acción que ataca los derechos del pueblo palestino, mina los esfuerzos de paz, da impulso al extremismo y amenaza la paz y la seguridad internacionales. También reafirmaron su compromiso con una solución entre dos estados, declarando Jerusalén este como capital del Estado palestino. La organización indicó que si no rectifica, Washington perderá su papel mediador en el proceso de paz. CGTN en español.